Ha llegado otra vez la temida noche, la que todos esperan con ansias y yo temo de una manera extravagante. Según todos es el tiempo que más rápido pasa, pero para mí es la tortura más lenta y desesperante que jamás ha habido. No descanso mucho y eso es algo que mis ojeras revelan a cualquiera. Nunca, luzco 5 años mayor y siempre me veo cansada y poco saludable. Es muy fácil intentar renunciar al sueño y mantenerme despierto toda la madrugada, pero la racha laboral y el inconsciente deseo de descansar ganan la batalla la mayoría de las veces. Quizá muchos de ustedes habrán leído o tan siquiera escuchado acerca de los sueños en parálisis. Para los que no, se trata de un sueño en el que tu conciencia está activa mientras tu cuerpo está dormido. He investigado en incontables situaciones acerca de ellos y sus causas. Es siempre lo mismo, la misma información, los mismos casos, pero nunca una verdadera respuesta a mi pregunta. Sé que mis sueños no son a causa de mi mala conducta o malas intenciones a mi alrededor. Sé que detrás de todo hay algo más. Hay quienes me buscan, quieren algo de mí, me dañan psicológicamente para así conseguirlo. Y cuando lo hagan, ya no seré la única perjudicada. Estoy sola en mi habitación, con las luces aún encendidas. Sé que es psicológico, pero ellas me hacen sentir protegida. Veo el reloj colgado en una de las paredes. Ya son las 11.37 pm. Debo dormir, o no tendré energías mañana. Me recuesto en mi cama e intento concentrarme en cómo estuvo mi día, pero como todos, fue aburrido e insignificante. Solo intento reprimir la idea de que, por más que intente ignorarlos, ellos vendrán por mí una vez más. Ya mi conciencia se va desvaneciendo mientras que la oscuridad invade, y todo mi cuerpo se deja llevar al viaje de la tortura y el miedo. Ya estoy aquí, he llegado. No puedo mover mis labios, no puedo mover ningún músculo de mi cuerpo. Estoy totalmente paralizada. Todo mi alrededor está en penumbras. Ya comienzo a sentir cómo mi cuerpo mantiene su postura. Va ascendiendo lentamente. Nunca entiendo lo que sucede. Es una sensación desesperante. Reprimo todos mis gritos de desesperación. Solo quiero ayuda. Pero a la maldita imposibilidad de moverme me lo impide. Son solo 15 minutos. Los 15 minutos más malditos. Los que más detesto. Intento calmarme. Sé que solo así me dejarán en paz. Pero quiero saber qué quieren. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Déjenme en paz. Fallo nuevamente. Deseo tanto poder recuperar el control de mi cuerpo. El cual no para de ascender. Las lágrimas comienzan a invadir mis ojos. Estoy desesperada. Solo quiero ayuda. Quiero gritar. Quiero que todos escuchen mi llanto. Me despierto sobresaltada. Mi cuerpo está sudado y mi corazón late rápidamente. No hace falta posar la mano en mi pecho para sentir sus fuertes golpes. Es tan relajante poder ver el movimiento de mis muñecas. Poder sentir mi respiración agitada. Veo el reloj. Y veo que son solo las 3.58 AM. Enciendo todas las luces. Y me siento en mi cama mientras abrazo mis rodillas. Deseando que no pase lo que sucedera en la noche. No. No.